En Osorno se desarrolló el primer seminario de paleoturismo del país organizado por los responsables del proyecto Modelo de Gestión del Paleoturismo en el Sur de Chile, Destino Pilauco financiado por Corfo y ejecutado por la Universidad Austral de Chile Precisamente este seminario fue parte del lanzamiento de este proyecto que tiene como fin impulsar el desarrollo de nuevos productos turísticos asociados a Pilauco, para desarrollarlo como un nuevo destino e insertarlo en el circuito de atractivos del sur de Chile Lo que busca este proyecto es diseñar productos turísticos en torno a este hallazgo arqueopaleontológico del cual hablaba Mario en la presentación y que tiene que ver con los animales del Preistoceno como todo se dio este hueso del gonfoterio y como nosotros, como la comunidad se puede acercar a esto y los empresarios pueden diseñar productos turísticos en torno a todo este hallazgo Pilauco es un yacimiento paleontológico en donde se han encontrado restos de gonfoterio un animal prehistórico y antiguo pariente del elefante que vivió hace más de 10.000 años además de restos arqueológicos que demostrarían presencia humana en Sudamérica hace alrededor de 14.000 años En este sentido, el doctor Mario Pino, académico de la Universidad Austral y encargado de la investigación del proyecto expuso sobre la importancia científica de Pilauco y el potencial aporte en cuanto al turismo Hasta ahora, ¿cierto? No se ha originado un polo de atracción turística espontáneamente ¿cierto? Los propios esfuerzos locales no lo pudieron lograr y por esa razón que aparece ahora la Facultad de Economía y Administración de la Universidad con los especialistas en turismo para postular a este proyecto Corfo y originar un programa integral de turismo de la base hasta los productos finales en gastronomía, en hostelería, en artesanía porque sin duda a Osorno le falta algo que sea ancla, realmente ancla La jornada que se llevó a cabo desde las 9.30 horas en el Hotel Sonesta abordó la experiencia del turismo paleontológico en el país dando a conocer el desarrollo del centro de visitantes de Tahuatahua Según César Ramírez, jefe de marketing de Cernatur, este proyecto beneficiará directamente a la comunidad local pero también a toda la región de Los Lagos y a empresarios que pudieran aprovechar el amplio abanico de posibilidades que se abren con este producto Esta es una excelente iniciativa y también como Cernatur estamos sumamente dispuestos y llanos a colaborarle a todos los actores fundamentales para hacer del paleoturismo otro atractivo y producto turístico de la región de Los Lagos Añade además que este proyecto representa un pilar fundamental en la estrategia de promoción de Cernatur del periodo 2012-2020 para luego poder concretarlo en un producto turístico exportable Prontamente ya lo empezaremos a promocionar en los portales institucionales de Cernatur que tenemos gran cantidad de seguidores como lo son elchilestudio.cl así que para que todos se hagan ahí fan en Facebook y también más adelante cuando sea un producto turístico exportable también promocionarlo en las ferias internacionales en los eventos que hacemos como Cernatur en el extranjero El sitio de Pilauco sería la primera excavación paleontológica que cuenta con un desarrollo turístico financiado por el Estado a través de Corfo Así Osorno se posiciona como un destino sumamente atractivo para desarrollar un nuevo concepto entre el turismo y la ciencia el paleoturismo